Sorpresa ante esta noticia que le hemos venido comentando desde temprano, cómo es que efectivamente, pues Alito Moreno se reeligió para seguir destruyendo al PRI, lo cual lo convierte en un prócer de la patria. Y yo se lo digo a ustedes, uno de estos días tendremos a un Alito Moreno, pues como claro, claro héroe de esta nación, Anabel, Anabel, estoy pensando en los seres de la nación. Al haber de alguna u otra forma destruido al partido que dejó a México en la absoluta ruina, que es el Partido Revolucionario Institucional, tenemos ahí al corresponsal de la revista, del periódico El Universal, haciado pues un par de preguntillas ahí, si me lo permite, a mí medio sesgadas al presidente, que pues él hasta cierto punto no tendría por qué responder nada que tenga que ver con el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, porque pues, pues él qué, ¿no? Pero bueno, pero Villa y Caña le pregunta a López Obrador sobre estas modificaciones al reglamento interno del PRI para que Alito Moreno se pueda reelegir ocho años más, y el presidente simplemente se limita a preguntar en qué consistían dichas modificaciones, muestra su sorpresa ante esto que va a escuchar a continuación, esto que dijo Alito Moreno durante pues su nueva payasada que insisto, ¿eh? Es muy propositiva para México porque si alguien ha resultado ser nocivo para ese partido, es Alito Moreno. Si alguien ha perdido algo con el PRI, si alguien ha provocado la caída del PRI, es Alito Moreno, y para nosotros es muy, muy importante y pues obviamente primordial que continúe este cuate, el hombre más cínico de México, al frente de ese partido para que termine de darle a la madre. Vamos, es, es bueno, a los priistas no les gusta esto, evidentemente, ¿no? A los priistas de hueso colorado, pues están que se los lleva el tren porque están a punto de desaparecer a manos de este sujeto. Pero fíjese, en medio del cinismo absoluto, todavía en ese evento en el que modifican los estatutos para reelegirlo ocho años más, en el que afuera están destruyendo hasta cristales y que se pone la cosa bien violenta, en el que se pasa, vamos, a la democracia por algo del triunfo Alito, se dio el lujo de acusar a sus adversarios de ser los asesinos de Colosio. Y mire, este evidentemente es un tema muy controvertido, hoy en día verdaderamente sería hasta de infantilismos el seguir respetando y creyendo la historia que precisamente dio el PRI y sus gobiernos sobre el magnicidio de Colosio. Ellos han dicho que Luis Donaldo Colosio habría sido ultimado por un lobo solitario, un loco llamado Mario Burto, ellos dicen, ¿no?, que de alguna u otra forma hubiera utilizado dos pistolas al mismo tiempo para dispararle, ¿no?, a Colosio en algo que resulta, pues, físicamente imposible en el tiempo y el espacio. Bueno, pues Alito Moreno ahora se dio el lujo de llamar a sus adversarios los asesinos de Colosio, escuche usted. Con ánimo, con carácter y con determinación. Allá afuera, estos que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles, al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Eso es lo que quieren, pero quiero compartirles a todas y a todos ustedes. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido. Ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemex Gate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y lo vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad. Por ello hay que dejarlo claro. Y duro, 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 duro. Por ello es tiempo de hacer un alto en el camino, de estudiar la justa dimensión, los orígenes y la coyuntura en la que nos encontramos. Dejar muy presente que vamos a iniciar un gran trabajo por todo el recorrido y por todo el territorio nacional. Mire, en la opinión de este periodista, Alito Moreno es probablemente uno de los peores políticos que México ha dado y hablan en serio. Uno de los más cochinos que México ha tenido. Su comportamiento es, insisto, indignante. Resulta muy indignante el cinismo con el que se conduce. Cómo es que acusa a sus adversarios desde el principio, desde sus gestiones. Acusa a sus adversarios de los errores o las chingaderas en las que él ha incurrido, ¿no? Pero, insisto también, hasta cierto punto, esto ha sido extremadamente propositivo para México. Porque, efectivamente, el Partido Revolucionario Institucional ha resultado de lo más nocivo para nuestro país. Ha sido definitivamente la última causa destructora de nuestro país. Al final, en esta unión putrefacta con el PAN, ¿no? Este PRIAN que se crea con Carlos Salinas de Gortari. También otro de los peores políticos y peores personajes históricos que la historia ha dado en México. Pero fíjese, fíjese la forma de actuar, la demagogia con la que se conduce este Lito Moreno, el cinismo con el que habla y los recursos básicos y bajos que utiliza de la política para sacar adelante sus chingaderas. Obviamente, esto de sacar a colación el magnicidio de Colosio, pues es, pero más que demagógico, politiquero, ¿no? Es decir, lo único que busca es generar la controversia y decir, miren, ahora estos pactes sí, hasta donde topen. Y va a ser un nuevo, 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 nuevo PRI. Como el nuevo, 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 nuevo PRI del que hablaba Enrique Peña Nieto cuando se tomó esta foto con muchos de estos gobernadores que hoy están en prisión o jugados de la justicia, ¿no? Este, hasta hace algunos años, era el nuevo, 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 nuevo PRI. Y han venido promoviendo nuevo, 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 nuevo PRI que, pues resulta ser siempre, resulta siempre englobarse, asumirse en lo que Alito Moreno, su rostro lleno de botox y su ideología es frente a lo que verdaderamente representa el Partido Revolución Institucional. Este objetivo que tiene usted en pantalla es eso, es el PRI. En esa cara tan inyectada de botox, queda clara la realidad de un partido plástico, un partido inexistente, un partido fraudulento, simulado, corrupto, cínico. Este señor representa físicamente y psicológicamente al Partido Revolucionario Institucional. Claramente, es eso, eso es lo que es. No, es interesante ver cómo es que maneja el caso el periódico El Universal, propiedad de Juan Francisco Hili Ortiz. Es interesante saber, pues, que lleven hoy a su corresponsal a ponerlo ahí, y hacer las preguntas referentes a esto que, pues, hoy critican con todas sus fuerzas en El Universal. Miren, en la primera plana, encabezan esta portada con el pavimenta en el camino alito para perpetuarse, disculpe usted. Y ya las notas dentro, o bien en la versión electrónica, pues, son, están muy editorializadas ahí en El Universal, lo cual, mire, exhibe una y otra vez los intereses que tiene el señor Hili Ortiz en el Partido Revolucionario Institucional, que, mire, ya suena hasta histórico, ¿no? Y cómo es que, precisamente, ese PRI está dividido en distintas logias. Como el PRD estuvo dividido en tribus, el PRI estuvo dividido en logias, en, pues, en distinciones, que hoy quisieran ver que Alito Moreno, pues, se separara del partido, pero yo insisto, es muy bueno que se mantenga ahí. Miren, en las notas de El Universal, y una nota que, de hecho, es firmada por Víctor Gamboa y Antonio López Cruz, no por Pedro Ibolla y Caña, que estuvo ya en la mañana, era muy interesado en plantearle esto a López Obrador. Plantean esto. De un plumazo sepultan 95 años de historia democrática. ¿Te cae que fue 95 años de historia democrática? ¿De verdad se van a atrever a decir eso los reporteros? ¿Neta, neta, del planeta? Esto es una infame. Se lo voy a pasar a don David para ver si le puede poner esta nota, que la podamos analizar con usted. Pero fíjese, fíjese cómo titulan esta nota. De un plumazo sepultan 95 años de historia democrática. El PRI ha tenido 95 años de historia democrática. Hay cabrones en El Universal también, ¿eh? O sea, todo esto que envuelve y que rodea al Partido Revolucionario Institucional no deja de sorprender por su cinismo, por su corrupción, por su cochinada. Se militantes afines a la actual dirigencia en filan a su presidente para mandar hasta 2032. Una nota firmada por Víctor Gamboa y Antonio López Cruz que dicen, de un plumazo, el PRI sepultó 95 años de historia al aprobar reformas a los estatutos que eliminan la prohibición de que la dirigencia del partido se reelija. De nada sirvieron los llamados de los últimos días de PRIistas connotados como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Francisco Labastida. Dice, pura fichita, ¿eh? Por cierto, pura fichita. Nada más les faltó poner allá a Roberto Madrazo, ¿eh? Pero pura... Y porque Roberto Madrazo no es muy popular ahora ante lo que está ocurriendo alrededor de Latinos, ¿no? Pero pura pinche fichita, ¿no? Dice, para posponer la 24 Asamblea y tomar las mejores decisiones que beneficie al trípolo. Dice, como en los viejos tiempos del PRI hegemónico, bueno, pues no que 95 años de historia democrática, ¿de qué están hablando, no? Hasta se contradicen ahí en el Universal, dice, los más de 3200 delegados se presentaron solo para alzar la mano y avalar reformas estatutuarias que ya estaban planchadas y confeccionadas a la medida del actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien podrá buscar dos reelecciones consecutivas y ocupar el cargo durante 13 años por el año en el que se extendió su mandato al coincidir el fin de su periodo original con el proceso electoral. Y si usted me pregunta, esta es mi opinión, ¿eh? Pero si usted me pregunta, considero que primero llegará la caída del PRI que las dos reelecciones consecutivas a las que ahora tiene derecho Alito Moreno. No, no, no va a dar tiempo siquiera de que exista este periodo doble, o bueno, ahora triple, de Alito Moreno. No se va a concretar. No va a llegar. Va a ser primero la caída del PRI. Hay más declaraciones, ¿verdad, David? Hay más declaraciones de Alito Moreno, sí. Dice, dice Alito que lo mejor que a México le puede pasar es que el PRI regrese y que vuelva a gobernar. ¡Ay, Dios mío! Sí, exactamente, ¿eh? Lo mejor que le puede pasar, en todo caso, no es que el PRI regrese a México. Lo mejor que le puede pasar a México es que Alito Moreno se quede gobernando en el PRI para que de una vez se vayan directito a la chingada. Escuchemos esto. El México democrático de libertades y progresistas lo construimos desde el poder. En México nadie ha hecho más que los gobiernos del PRI. En México y el mundo nadie ha hecho más por los mexicanos que el Partido Revolucionario Institucional. Por eso, lo mejor que a México le puede pasar es que el PRI regrese y vuelva a gobernar. Y para eso vamos a trabajar, para regresar y volver a gobernar. Chale, ¿no? Qué cínico es este cuate. Bueno, el presidente se refirió, de hecho, a varios PRIistas por ahí, como Roberto Hernández. Bueno, Roberto Hernández era banquero, pero siempre se le vinculó ahí a los PRIistas. El Bester Gordillo, pues sí, apoyó al PRI muchas veces, ¿no? Y fue vínculo con el PRI al fin. Y al cabo es el PRI el que termina con Enrique Peña Nieto metiéndola a la cárcel, pero estuvo ahí muy vinculada a ella. Habló el presidente de estas reformas muy dañinas alrededor del Partido Revolucionario Institucional. Habla el presidente de las reformas implementadas por Carlos Enlas de Gortari que verdaderamente destruyeron a México. Y bueno, esto deja muy, muy claro cómo es que estas palabras de un tal Alito Moreno hoy resuenan con mucha fuerza, con mucha, mucha fuerza. resuenan hacia el basurero de la historia. Y nosotros aquí lo encomendamos a que continúe destruyendo al Partido Revolucionario Institucional. ¡Vuela, Alito! Mantente al frente de la dirigencia del PRI. El pueblo de México te apoya. orto Revolucionario Institucional 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 Institucional